Hola gente, ¿cómo están? Lo que vamos a estar viendo es algo que se denomina WART over CAN. ¿Qué es WART over CAN? Bueno, básicamente es una trama WART, lo que nosotros conocemos en el puerto serie de los micros y demás, de la computadora, que va a estar montada sobre una capa física, sobre un transceiver del tipo CAN. CAN es Controller Area Network. Básicamente es el bus CAN, o el CAN bus, como le dicen muchos, que básicamente es una capa física, que, bueno, esto es relativo, ¿no? Porque algunos van a decir, no, CAN en realidad es el ISO 11898, sí, perfecto. CAN tiene un protocolo, pero también tiene una distinción en la parte física, en la parte de hardware, que es lo que pasaría, por ejemplo, con un RC485, un 232, un I2C, todos tienen una trama determinada, un protocolo, pero también tienen un enlace eléctrico distinto, ¿no? Algunos son en modo común, otros son one-wide, otros en modo diferencial, etc. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es tomar una trama WART, básicamente, un puerto serie, lo estoy mandando hacia, del SP32 al Arduino, mediante el enlace CAN. Por eso tengo un transceiver CAN de este lado y un transceiver CAN de este otro lado. Eso es lo que estoy haciendo. Yo envío números y de este lado los recibe. De hecho, si yo lo prendo, vamos a ver acá en la pantalla, bueno, que van 430 frames que voy mandando. De hecho, lo podría frenar y ahí empiezo de vuelta. Entonces, uno, dos, tres, lo va mandando a este, los frame counters, básicamente. Pero, ¿qué es lo que tiene divertido esto? Bueno, lo que tiene divertido es que estamos aprovechándonos de todas las bondades que tiene CAN, entre comillas, ¿no? Porque toda la parte del CAN no solamente es la interfaz física, sino también el ISO 11898, que nos dice, aparte, el CRC, cómo manda los datos, el arbitraje, el control, etc. En este caso, estamos usando la trama de una WART sobre el enlace CAN. Tiene mejoras sobre la WART, pero no llega a ser todo lo que es un CAN pura raza, vamos a decirlo así, porque el CAN original tiene no solo el enlace físico, sino también toda la parte de protocolo que lo hace seguro. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata este video. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico. La herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso, y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, vamos a arrancar primero por la parte práctica, que me parece divertida, después vamos al pizarrón a ver un poquito qué es lo que hicimos acá, cómo funciona CAN, algunas cosas de CAN para entender esto, y después vamos a ir a la computadora y voy a mostrar los circuitos que implementé acá, y algo, un bonus track sobre protecciones que está bueno. Así que, bueno, vamos a arrancar por esto. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un SP32, un modulito transciber, este es el módulo basado en el integrado SN65HBD230. Básicamente es un integradito transciber CAN, en el cual van a entrar con TX, con RX, y van a salir con CAN HIGH y CAN LOW, básicamente porque es una interfaz diferencial. Y del otro lado, pasamos por todo este manejo de cable, que son 8 metros de cable, pasamos por todo este cable y llegamos a otro transciber igual, que está recogiendo los datos enviados por el SP32 y los manda a la guard del Arduino Nano. El Arduino Nano lo muestra en una pantalla OLED que se me apagó, porque está enchufado con otra fuente, para que no sea la misma fuente, está enchufado con un powerbank que se me apaga solo. Pero bueno, ahí va el frame 118, si lo reinicio, va a arrancar otra vez. En algún momento, cuando empiece el botón, ahí está. Ahí está, test 1, 2, 3, bueno, eso porque es un contador. ¿Qué pasa acá? Bueno, esto es una comunicación simplex. En este caso, este transmite, este recibe. Ya está, no es ni half duplex, ni full duplex. Una ward es full duplex, porque tiene un canal de TX, un canal de RX, y cuando uno habla, el otro puede escuchar al mismo tiempo. Half sería como un walkie-talkie, yo aprieto, hablo y después suelto y espero que me hable el otro, ¿no? Ustedes ya saben, es como si yo transmitiera para allá, y espero, cuando termine de llegar el dato, ahí le reenvío la respuesta. Eso sería half, que es lo que hace el can original. Por eso estos integrados tienen un pin de TX y uno de RX, es por turnos. Ahora bien, en este caso, y como lo tengo funcionando yo ahora, estoy haciendo una ward, que suele ser full duplex, de una manera simplex. Es decir, para que esta ward funcione full duplex, yo debería implementar algo un poco más elaborado. Lo más elaborado que podría hacer es aprovecharme del TX y el RX que tengo acá y trabajar por turnos, pero eso sería half. Entonces, para hacer full duplex, ¿qué tendría que hacer? Bueno, les dejo 5 segundos para que me vean qué tendría que hacer, bueno, no importa, ahí está. Bueno, lo que tendría que hacer es poner otra vez este módulo acá abajo, poner dos módulos para la parte del SP32 y dos módulos para la parte del Arduino. ¿Por qué? Porque uno sería para TX y el otro sería para RX, y ahí tendríamos un full duplex. Lo mismo pasaría en donde? Pasaría si yo, en vez de poner este transciber cam, pongo un transciber 485. Pasaría exactamente lo mismo. Como son half, yo tendría que poner dos. Y eso, obviamente, serían cuatro hilos. Si son dos hilos para una comunicación, para dos comunicaciones simultáneas son cuatro. Bueno, este cable vendría bien porque son justo cuatro cables, pero bueno, no tengo cuatro módulos. Así que voy a hacer una transmisión simplex. Pero si lo quieren hacer full duplex, ponen esto por dos y serán cuatro cables. Siempre tienen que tener en cuenta que son dos cables por transmisión porque son pares diferenciales. ¿Qué tenía de bueno que sea par diferencial? Bueno, lo que yo les voy a comentar en la teoría, que es básicamente la reducción de ruidos. Porque se restan los canales, por eso es diferencial, la diferencia la resta, y lo que es ruido, que el ruido se acopla de la misma manera en los dos conductores, se resta. Entonces da cero por resultado, que lo vamos a ver ahora en la teoría en el pizarrón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a darle a esto para que funcione. Acá van a ver unos flashes, que está funcionando. Bueno, lo que yo voy a hacer es correr el trigger para este lado, para que quede más o menos en pantalla. Vamos a ampliar un poquito. Tendría que haberlo hecho antes de correr el trigger, por supuesto. Y ahí deberíamos ver toda la trama. A ver, sí, ahí apareció. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es... Podría poner un single para que la busque. Ahí la encontró. Esta trama podemos, por supuesto, que podemos decodificarla. Por supuesto, lo cual lo vamos a hacer. Para decodificar esta señal, lo que yo tengo que hacer es, en este osciloscopio, en otros será diferente, ir a la parte de decode. Y en este caso vamos a trabajar con puerto RS-232, que es el puerto serie. Y vamos a trabajar... No, esto está todo bien. El bough rate, que acá está en 9600, lo vamos a poner en 250K. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy mandando 250K VPS. ¿Podría mandar más velocidad? Por supuesto que podría mandar más. También podría tener un cable trenzado. Pero bueno, estoy mandando 250K. Podría llegar a mandar, por ejemplo, un megabit en el CAN B, hasta 10 megabit en el CAN B. O sea, el CAN tenemos dos tipos de protocolo. CAN A y CAN B. El CAN A va de 10K a 100K, KBPS, y el CAN B va de 1 mega a 10 mega VPS, ¿no? 10 megabit. ¿Qué pasa? Otra vez lo mismo. Eso vale sí y solo sí, estamos trabajando con protocolo CAN sobre hardware CAN, sobre interfaz CAN. Si yo estoy trabajando con WART sobre interfaz CAN, hay cosas que no tengo. Por ejemplo, todo lo que es el arbitraje de datos, todo lo que es la corrección de errores, ¿no? El CRC, etcétera. Hay cosas que no tengo. Lo cual, si a mí se me perdiera un dato o alguna cosa, yo con la corrección de errores podría levantarlo de vuelta, entre comillas. Y bueno, con todo lo que es la trama, que es una trama enorme, que tiene unos cuantos bits, yo podría hacer una comunicación segura. Lo cual, esto no es lo mismo que CAN. CAN es más seguro que hacer WART over CAN. Esto es algo menos seguro. Pero estamos aprovechándonos de lo que es las bondades de un par diferencial. Básicamente es eso. Estamos usando una WART con un par diferencial para mejorar un poco la inmunidad al ruido, básicamente. Pero nada más. No es que tenemos todas las bondades de un enlace CAN. Pero está bueno mostrar que realmente funciona. Vamos a ir acá, status. Vamos a decirle que nos lo muestren en ASCII. Y ahí estamos. Y por supuesto que tendría que darle un single otra vez. ¿Dónde está el que? Quiero ver este. Ahí estamos. Bueno, y esto es donde tenemos el trigger. A ver. ¿Dónde me está yendo a buscar? Ah. Es no buscar el trigger en cualquier lado. Vamos a ponerlo acá. Y ahí ya me decodificó algo. Podemos ver. ¿Y qué pone? Pone test, dos puntos, espacio, 290. Bueno, retorno de carro. Y para que empiece la nueva línea. Si yo esto lo vuelvo a poner. Acá vamos por la línea 321. Si yo lo doy de vuelta. 323. 324. Bueno, acá está el 323. Como podemos ver. Está mostrando continuamente. Va a ir cambiando. ¿No? Esta parte de acá. Tiene que ir cambiando. Que es la parte que cambia el dígito. ¿No? Que va sumando. Acá hace 28, 29. ¿Ven cómo cambia esta parte? Miren cómo cambia. Bueno, como ustedes ven que está cambiando. Básicamente es porque está el frame counter va incrementando. Que es lo que vemos en la pantallita OLED que tenemos acá. O sea que esto está funcionando bien. Tenemos 8 metros de cable. Es un par diferencial. Tenemos la resistencia de terminación de. Como en este caso tiene 150 ohm porque es la que tenía. Pero recuerden que pueden tener valores entre 120 y 2K. 2K2 más o menos. 2K2 si es low speed. Y 120 ohm si es high speed. O sea hay bastantes métodos de configuración. Vamos a ver otra cosa. Vamos a agregar otro canal. Porque es interesante. Vamos a. ¿En qué estamos? Ah estamos en unos. Miliball. A ver dónde estamos ahí. Ah me pasé. Bueno. A ver. Vamos a darle de vuelta. Sí ya se lo podría hacer. Bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno lo que estamos viendo acá básicamente es el par diferencial. Como podemos ver tenemos una parte amarilla que está por abajo y una parte celeste que está por arriba. Este es el par diferencial que sale por este cable. En este caso el negro y el verde. Que estoy mandando todo por esta línea de transmisión hacia el receptor. Lo cual tenemos acá la prueba fehaciente de que realmente tenemos un par diferencial que está saliendo del transciber SN65. Hacia por este cable hacia el otro transciber que está en modo recepción. No hay mucho más. O sea podríamos hablar un montón de CAN. Lo que pasa es que yo acá no estoy trabajando con CAN. De hecho el SP32 no todos los modelos. Pero algunos tienen CAN nativo y el Arduino no tiene CAN. Entonces hay que poner algún intérprete de CAN. Algún controlador CAN. Por ejemplo el MSP2515 que es un controlador CAN. Y el MSP2518 que es un controlador CAN FD de flexible data rate. Que es uno más moderno. Pero bueno para usarlo acá con el protocolo CAN verdadero tendría que poner este integrado que es el transciber. Más un controlador CAN. Porque Arduino no lo trae. En el caso del SP el SP que lo traiga solamente como en este protocolar llevaría el transciber. Pero bueno después hay otros transciber también. El TJ1050 que es uno muy conocido también. Etcétera. Hay variaciones en las protecciones. En cómo nos manejamos con la impedancia de carga. Hay un montón de cosas. Que eso lo vamos a ir a ver ahora al terminal. Uy estoy re quemado. Lo vamos a ir a ver. Perdón. Lo que pasa es que son las. Ya les digo que las son. Las once y media de la noche y estoy despierto de las siete de la mañana y ya estoy quemado. Pero bueno. Vamos a ir a verlo al pizarrón. El terminal le mandé. Así que bueno. Eso me parece interesante. Yo solo lo que quería mostrarles en este video es que con un enlace físico. Lo que viene a ser el transciber CAN. Nosotros podemos montar otra señal que no sea CAN. Va a tener algunos faltantes. Sí. Por supuesto. CAN tiene una trama enorme de datos. Con corrección de errores. Con arbitraje. Etcétera. Que eso es lo que le da robustez también al CAN BAS. No es solamente la interfaz diferencial. La interfaz diferencial elimina ruidos. Nos permite trabajar con cables de larga distancia. Etcétera. Como en un RS-485. Pero lo que le da mucha robustez al CAN es precisamente el protocolo. Lo cual acá eso no lo tenemos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Acá estamos mandando una ward. Una típica ward de siempre. Mediante una interfaz diferencial. Nada más. Es lo que estamos haciendo. En una vida normal. Uno lo que haría es agarrar y usar el MAX-232. Que lo que hace es elevar las tensiones. Hacer tensión positiva y negativa. Es decir. En vez de mandar la lógica TTL 0.5 volt. De la ward. Lo que hace es convertir esos 0 y 5 volt. En más o menos 10 volt. Por ejemplo. Y eso lo hace para que la amplitud sea mayor. El ruido tiende a ser menor. La relación señal-ruido es mayor. Entonces ya está más separado el ruido de la señal. Y bueno. Lo que hace eso. Es que sea un enlace más seguro. Pero no es diferencial el MAX-232. En este caso sí es diferencial. Y podríamos tranquilamente cambiar este transciber CAN por un transciber MAX-485. Por ejemplo. O el 75-176. Que también es otro transciber 485. Pero bueno. Vamos a ir ahora al pizarrón. Y vamos a ver bien qué es lo que vimos acá. Porque esto lo vemos. Está perfecto. Pero le voy a sacar una foto para dejarlo en la pantalla. Después. Mientras estoy mostrando la teoría. Pero lo que vimos acá. Básicamente es toda la señal diferencial. Y es una WART. Sobre un enlace diferencial. Así que vamos al pizarrón a ver la teoría de esto. Que está interesante. Y algunas protecciones. Algunas cosas. Bueno. Acá estamos en el pizarrón. Básicamente vamos a ver un poquito de CAN. Que es Controller Area Network. Básicamente es una red de área controlada. ¿Por qué es eso? Porque nosotros tenemos un BAS. Básicamente es una topología BAS. La que trabaja con esta interfaz. Por eso se llama CAN BAS. O BUS CAN. Depende de cómo le quieran decir. ¿Y por qué es un BAS? Es un BAS porque normalmente tenemos un dispositivo. Que tiene las líneas. Y después tenemos más dispositivos conectados al mismo BAS. Este es el tipo de red que nosotros tenemos acá. Obviamente al final lo terminamos con una resistencia. Que ahora vamos a ver en detalle la parte eléctrica. Pero bueno. Es una topología del tipo BAS. Que es una interfaz serie. ¿No? Una interfaz serie con BUS diferencial. ¿No? Porque las señales son diferenciales. Ahora vamos a ver bien en detalle. Y en algunos lugares dice asincrónica. Pero en realidad no es asincrónica. Es sincrónica por eventos. Pero bueno. Como en algunos lugares dice sincrónica. Y vamos a darle beneficio a la duda. En realidad es sincrónica por eventos. Pero bueno. No importa. Vamos a desearle cuenta que es asincrónica. Después lo que tenemos es. Hablando un poco de CAN en sí. Como les mencionaba antes. Lo que tenemos son distintas capas. Por ejemplo. Si yo me cuelgo de acá. Si yo me cuelgo de acá. Voy a buscar otro marcador. Me parece. Lo que tenemos es. La primera etapa. Que es protección. Porque en realidad. Esto habría que hacer. Lo que es el nodo. El end device. Que tenemos acá. Estos nodos que tengo acá. Estos end device. Estos dispositivos. Tendrían que tener. No solo el modulito. Que yo les mostré antes. Si no tenía de protecciones. Que no las tiene obviamente. Y normalmente los módulos de Arduino. Y demás. No suelen tenerla. Porque como que se cagan en eso. Pero bueno. La realidad es que si estos lo hacen. Por ejemplo. En la industria automotriz. En la industria aeroespacial. Sobre todo en la industria automotriz. Que se usa muchísimo. Lleva protecciones. O sea. No sean austeros. Y pónganle las protecciones. Después lo que tenemos. En esta otra etapa. Esta otra etapa que está acá. Que es la etapa transciber. ¿No? Que es la etapa que vimos en el protoboard. Y después lo que tenemos acá. Es la etapa de control. La etapa de control. Básicamente. Es la que hace. Entre todo este. Todo esto que está acá. Tal vez la protección. Podríamos sacarla fuera. Pero yo la dejo. Todo esto es lo que hace. Al buscan. No solamente. Que es una etapa diferencial. Porque una etapa diferencial. Solamente es una señal. Que. Está. De manera diferencial. ¿No? Que ambos. Ambos. Ambas señales. Están espejadas. Básicamente. Pero no es solo eso. Porque ya vimos que. En la electrónica. En el protoboard. Podemos hacer una ward. Que salga de esta manera. Pero no es el CAN eso. Más allá que use el transciber. ¿Por qué? Bueno. Porque CAN tiene todo un choclo de datos. Tiene toda una trama. De datos. Con. Lo que viene a ser el ID. Los datos. El arbitraje. El control. El CRC. El. 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 ¿Cómo se llama? El date of file. La última. La última parte de atrás. Como si fuese el start y el stop. Pero bueno. Tiene un montón de cosas. Ustedes ven esta trama. Que yo voy a dejar ahora en pantalla. Para que la vean. Es un. Enorme. Es un pedazo enorme. Que bueno. Yo. Ya que está. Les comento. En la descripción. Dejo un link. A mega. Donde tengo todos los archivos. Y tengo. Notas de aplicación. Sobre qué scan. Y cómo. De qué se trata. Si lo quieren expandir un poco. Dejo las. Datasheets. De los. De los circuitos que estoy usando. Dejo también. Datasheets. De los transciber. Datasheets de los controllers. Y dejo algunos. Datasheets de las protecciones. Aparte de dejar. Los dos códigos fuentes. De los programas que usé. Para hacer la prueba anterior. Y. Este. Todo el esquemático. En Altium. También en PDF. Por si lo quieren ver. Así que. Pásese por la descripción. Que está todo ahí. Bueno. Tiene toda una trama. De datos. Voy a cambiar el marcador. Bueno. Tiene toda una trama. Una trama de datos. Que eso es lo que le da la fortaleza. Al CAN. No solamente. Que es una transmisión diferencial. Que por supuesto. Esto tiene sus mejoras. Que ahora vamos a ver. Pero en realidad. Lo que le da la fortaleza. Más allá del diferencial. Que puede eliminar ruido. Etcétera. Es. La trama que tiene. El protocolo. O CAN. Eso es lo que tiene de bueno. Así que. Si ustedes van a hacer. Lo que hice yo. Recién en el laboratorio. Que era mandar una ward por acá. Y está bien. Le sumamos una capa. De inmunidad extra. Al hacer que la señal de la ward. Sea diferencial. Porque eso es lo que hace. En definitiva. Es eliminar un poco de ruido eléctrico. En la línea. Pero toda la parte de CAN. Básicamente el protocolo. No lo tiene. Así que. Tengan en cuenta eso. Tampoco se maneja de la misma manera. Una ward. Normalmente full duplex. Y CAN bus. Normalmente half duplex. Es más parecido a un RS485. Así que bueno. Teniendo en cuenta eso. Vamos a hablar un poquito de CAN. Tenemos por ejemplo. Lo que es el CAN A. Y el CAN B. Que algo de eso. Hablé antes. Básicamente. Una de las cosas que nos puede interesar de esto. Es. Que por ejemplo. El CAN A. Lo que hace es trabajar. Entre 10 K VPS. Y 100 K VPS. Y el B. Lo que hace es trabajar. Entre 1 Mbps. Hasta 10 Mbps. O sea. Son dos velocidades distintas. Que igualmente. En el transceiver. Tenemos que setear también. Porque después vamos a ver. En el esquemático. Que hay un pin especial. Para este transceiver. Que nos permite setear. Alta velocidad. Baja velocidad. Etcétera. Así que eso está. Está bueno verlo. Este. Tiene otras cosas. Aparte del CRC. La corrección de errores. El arbitraje. Etcétera. También tiene control de colisiones. Tiene un montón de cosas. Que vale la pena. Analizar del CAN BAS. ¿No? Del protocolo. Que por eso les dejo las notas de aplicación. Para que expandan. Pero realmente vale la pena. Después nada. Distancias. Similar a lo que pasa con. RC485. Normalmente. Tenemos por ejemplo. Un kilómetro. Hablando de CAN. No de UART. Sobre CAN. Hablando de CAN BAS. Tenemos por ejemplo. Un kilómetro. Si trabajamos a 50 KBPS. Por supuesto. Mientras más lenta es la velocidad. Más distancia vamos a lograr. Porque lo que es el. El. El rise time. Y el fall time. En alta velocidad. Se hace cada vez más redondeado. Y eso hace que la señal se vaya destruyendo. Y bueno. Son problemas de integridad de señales. Que vimos en el video anterior. Que está bueno. Está bueno verlo. Bueno. Me olvidé de mostrarles en el osciloscopio. El diagrama de ojo. Pero la verdad que lo que yo estuve probando son 250 KBPS. Que es una velocidad recontra lenta para esto. Y la verdad que los transciber y el SP32. El Arduino se levanta bastante bien. Como para trabajar en esta velocidad sin problemas. Así que no vemos mucho problema en un diagrama de ojos. Y que hacemos un análisis de integridad de señales. Por eso lo comento. Pero bueno. Tenemos un CAN que se llama CAN-FD. Que es uno de los más modernos. Que es flexible data rate. O sea, varía lo que es el data rate. Eso está bueno. Porque hacer un dispositivo asincrónico. Nosotros tenemos que tener una relación de compromiso entre el baud rate del TX y el baud rate del RX. Si yo en el TX salgo con 9600 baud, en el RX no puedo estar esperando 115.200. Si salgo con 9600, tengo que esperar 9600. Si no está esa relación de compromiso, se desincroniza todo y fuimos. Así que eso está bueno tenerlo en cuenta también. Después hay integrados para todo esto. Por ejemplo. Yo en mi circuito lo que hice fue usar. Vamos a ver después en la computadora, en el alto y en el esquemático que hice. Pero yo lo que hice fue usar un ESP32. Al ESP32 mediante TX de la UART conecté el SN65. Bueno, tiene más letras pero lo pongo así. Y por acá sacamos lo que es CAN-H de HIGH y CAN-L de LOW. Esto es un par trenzado, así que vamos a hacerlo trenzado. Como se suele hacer. Un par trenzado. Y del otro lado tenemos otro SN65. Por supuesto CAN-H con CAN-H y CAN-L con CAN-L. Y del otro lado tenemos lo que es el RX de un Arduino Nano. Bueno, y una pantallita OLED. Lo que hace este, mandar por WART la palabra TEST. Dos puntos y acá la variable, vamos a ponerle XXX. Perdón. Pero bueno. Porque esto es una variable, es un frame counter. Quiere decir que cuenta los frames que fueron enviándose. Entonces yo mando, como está medio nuevo el marcador, me voy a manchar los deditos si no quiero. Mando el 1, entonces sale todo por acá el 1, llega y en la pantalla lee test espacio 1. En realidad manda todo esto, no es que manda 1, 2, 3. Manda test, dos puntos, igual. O sea, yo podría poner, escribir un montón de cosas y que lleguen de este lado. Tipo, podría ser un, este, iba a decir radio llamado, como era en aquella época, en los 90. Pero sin radio, no por cable. Podríamos poner una terminal en algún lado, nosotros escribir del otro lado y que se llegue de este lado. Tipo, un chat cableado, algo raro podríamos hacer. Sí, ya sé, estamos en el año 1024 y ya todo eso quedó en el pasado. Todo el mundo usa celular y ya se perdió la ilusión y la emoción por hacer cualquier cosa. Pero bueno, a los que nos gusta la radio todavía le encontramos sentido a cosas más toscas como esa. Pero bueno, no importa. Volviendo al tema otra vez. Entonces, esto es lo que yo tengo en mi dispositivo. Estoy mandando una guard, mediante un par trenzado y demás. Me olvidé acá, no me dijeron nada, la resistencia de, la resistencia de determinación característica de esta línea, que son 120 ohm normalmente, que en realidad son, ya que está, lo digo, 120 ohm para una velocidad alta y puede llegar hasta los 2K2 para una velocidad lenta. Así que nada, tengan en cuenta eso. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver un poquito las señales. Por ejemplo, la señal diferencial, yo voy a tener todo lo que es, bueno, no quería que sean iguales. Así que vamos a hacer algo de menos duración. Y del otro lado tengo lo mismo, porque es una señal diferencial, entonces tenemos un espejo. Niveles de tensión. Normalmente el 0 está en 2,5 volt, la parte alta está en 3,5 volt y la parte baja en 1,5 volt. Esto es lo que vamos a ver en el osciloscopio, que ya lo vimos, efectivamente. Y bueno, acá tenemos lo que es el CAN H y este es el CAN L. No quiere decir que esta parte que baja sea low y esta parte que sube es high. Son dos señales. Esta es la señal L y esta es la señal H. Por eso son dos señales. Ahora bien, lo que es unos y ceros, por ejemplo, 1, 0, vamos a hacerlo más realista. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Esto se denomina con distintos nombres. Por ejemplo, lo que es esta parte de acá, que son los ceros, se los denomina dominantes. Parece que estoy hablando de cultura musical. De pentara dominante y la parte que vendría a ser el 1 se le llama recesivo. Dominante y recesivo. De esa manera es como lo van a encontrar en los libros o en los application notes de esto. Ahora bien, ¿por qué voy a hacer esta interfaz? ¿Por qué no fui una persona menos hincha pelota en la vida? Y dije, bueno, voy a agarrar y voy a mandarla a WART como una persona normal por un MAX 232 o con los cables de WART y chao. Bueno, porque esto tiene una propiedad, tanto en este CAN como en los Transceiver 485, que las señales diferenciales, si yo pusiese un operacional, lo que hacen es restarse. Es diferencial, la diferencia. Es decir, por ejemplo, si yo tengo este par trenzado, que viene a representar CAN H y CAN L, y yo vengo acá y le inyecto un poco de ruido, un poco de EMC, vamos a decir así, o lo que sea, ruido eléctrico, ambiente, lo que sea, conducido, radiado, no me importa. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que si yo tengo ruido, voy a borrar un segundo esto porque me conviene usar esta parte, y yo genero un poco de ruido, el ruido va a ser igual en los dos cables, ¿no? Supongamos que son los mismos ruidos, este ruido es igual a este, son iguales. Si yo meto ruido acá, el ruido le cae tanto a este cable como le cae a este cable, el mismo ruido, entonces le cae de esta manera. Ahora, bien, ¿qué pasa? Si yo tengo ruido acá y entra dentro del umbral de tensión, yo podría confundir, ¿no? En lo que es la entrada de este transciber, podría confundir esto con esto, ¿no? Yo tranquilamente, como había ruido ahí, lo confundo y lo transformo en un 1. Y bueno, esto es un problema. Por eso, lo que se suele hacer con una señal diferencial es agarrar, ¿no? Supongamos que este ruido es igual a este. Es básicamente restarlas. Si yo resto esto con esto, como está invertida el nivel, uno es positivo y otro es negativo, no va a pasar nada y la señal va a salir tal cual yo la tengo acá. Pero lo que es ruido, como los dos son positivos y resto uno con el otro, me da cero. Entonces, es como si este ruido, entre comillas, desapareciera y sale de esa manera correcta. Entonces, yo tengo un video de RC485 que lo voy a dejar en la descripción por si les interesa verlo, que también hablo de esto, diarama de ojo, etcétera. Pero bueno, me parece interesante hacer un pequeño repaso. Este tipo de enlace diferencial es muy bueno para este tipo de cosas. De hecho, se usan un montón de cosas. No solamente en estas comunicaciones alámbricas, sino en PCBs. La comunicación entre una FPGA y un RFDAC, etcétera, normalmente son diferenciales. Es una memoria de RAM, lo que sea. Bueno, esto es muy interesante. Por eso yo estoy aprovechando las bondades de este enlace diferencial para mandar una WART. Obviamente, simplex. Esto va solo para allá. TX, RX. Si yo quisiera que sea full duplex, como les decía antes en el laboratorio, yo tendría que tener otro SN65 acá, que vaya para el otro lado. Esto sería RX. Yo acá tendría otro par diferencial. No, que sería así. Iría a otro SN65. En este caso, este va para allá. Este va para acá. Y acá tendría un TX. Y ahí tendría un enlace full duplex, básicamente. Esto es lo que yo tendría que hacer. Tanto si uso Transciber CAN, como si uso Transciber 485. Para que sea full duplex, como es una WART originalmente. Vamos a ver un poquito la parte de la resistencia y demás. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es el Transciber original. Nosotros tenemos acá lo que es CAN H y CAN L, el High y el Low. Nosotros vamos a, normalmente, bueno, vamos a venir así. No voy a hacer el trenzado porque ya saben lo que es. Y vamos a tener, por ejemplo, otros dispositivos. Que si nosotros estamos trabajando en automotriz. Por ejemplo, son las luces del auto, los sensores de algún lado del auto. No sé, la parte de la EQ. Parte de todo el manojo de botones que hay en la puerta. Los manojos de botones que hay en el volante. Todo se maneja de esa manera y es bastante cómodo. Bueno, esto es lo que vamos a tener. Normalmente tenemos una resistencia de terminación. Vamos a ir de a poco con esta parte de protecciones. Para que no sea un embole. ¿Qué es la resistencia de terminación? Puede ser, por ejemplo, 120 ohms. Estos 120 ohms garantizan que la impedancia característica se mantenga. Y de esa manera, a las velocidades que se mandan los datos por acá. A estas velocidades, los 120 ohms matchean con la impedancia característica del cable. La del Transciber. Y la de los nodos que tiene colgados. Eso es una relación de compromiso entre las distintas impedancias características de todo el sistema. De la línea de transmisión. Tenemos otros métodos. Sí, por ejemplo, van a haber circuitos que ustedes ven que hacen esto. Y en vez de poner 120 ohms, ponen, por ejemplo, 60 ohms de cada lado y un capacitor. Esto que está acá es, bueno, esto vendría a ser RT sobre 2. RT sobre 2 siendo RT 120 ohms. Algunos ponen 56 ohms en vez de 60. Y esto es CT. Esto es un filtro. Esto es un filtro. Esto es un filtro que nos permite agregar una etapa extra de filtrado a la línea en algunos ambientes es necesario. Normalmente, cuando uno trabaja realmente con CAN, no con el proyecto de fin de semana que hicieron en Arduino para divertirse un rato. Sino cuando hacen un producto CAN que va realmente a llevar una señal de un punto al otro y no quieren que tenga interferencia y demás. Se hace mucho esto. Ahora bien. Se hacen más cosas. Voy a sacar esto de acá para que me quede libre alguna parte. Hacemos otra cosa más. Por ejemplo, otra cosa que hacemos es agregar los TBS, por ejemplo. Estos TBS es muy común agregarlos también. Bueno, ya saben lo que son los TBS, los supersores de transitorio. Se suele agregar también. Se suena agregar capacitores de filtrado. También esto lo van a ver mucho. Es muy común ver estas protecciones. Y normalmente, vamos a sacar esto un segundo acá. Cerca de lo que viene a ser el transceiver, normalmente se agrega lo que es un filtro supresor de emisiones. Básicamente es un filtro EMC. Esto ayuda, por supuesto, a reducir el nivel de ruido que hay en la línea de transmisión. Lo mismo que pasa en una fuente de switch cuando mandan a alta frecuencia. Bueno, esto hace algo parecido y ayuda mucho a la línea de transmisión. Esto es muy común. Es muy común que vean esto en, ¿cómo se llama? En una interfaz CAN industrial. En algo que van a usar realmente. Porque después lo que pasa es que no, no sé, en algunos proyectos se lo olvidan. Pero bueno, este choque en modo común que tenemos acá. Este common mode. Common. Mod. Choque. Este modo en modo común. Perdón, estoy escribiendo en arameo de vuelta. Pero bueno, son las 12 de la noche casi. Y todavía tengo que editarlo. Y subirlo. Y hacer la miniatura. Y un montón de cosas más. Así que bueno. Nada, lleva tiempo hacer los videos. Este choque en modo común. Básicamente es para reducir un poco de ruido. Para filtrar un poco. Sacar un poco de MS, etc. Así que todo este combo. Normalmente es muy común. Y se usa mucho en lo que es. En lo que es una interfaz CAN real. De industrial. No la que se usa en Arduino para jugar. Ahora lo que vamos a hacer es ir un poco a la computadora. Vamos a ver el circuito del que yo implementé en el protobar. Vamos a ver esto también. Los dejo en PDF para que lo vean. Y vamos a ver muy rápidamente el programa. Que es muy básico. Pero bueno, yo lo muestro igual. Por si a alguien le interesa ver esa parte. También la puede ver. Así que vamos a la computadora. Bueno, acá estamos en la computadora. Ahora, como podemos ver, lo que tenemos es el circuito que implementé en el protobar. Básicamente tenemos a la izquierda el SP32, que es la placa de desarrollo, el W-ROM. Y la salida de la UARTX va conectada al pin data del transceiver CAN SN65HB230. Este es el módulo en realidad. El módulo ya tiene la resistencia, todo. Pero bueno, yo en este caso lo mostré en el circuito porque es muy básico lo que tiene adentro. Pero bueno, tenemos la entrada de data. Este RS, vamos a ver en detalle de qué se trata. Pero lo tengo puesto seteado a más, a nivel bajo por ahora. Ahora, el RESIP no lo tengo conectado a nada porque está trabajando en modo simplex. O sea, yo solo envío el dato del SP32 al Arduino, o sea, de izquierda a derecha. VREF no lo usa y GND, bueno, GND es la alimentación, no hay mucho más. Par diferencial, resistencia en vez de esa característica. Y del otro lado tenemos el otro SN65, lo mismo CANH, CANL para la señal diferencial. VREF igual que el otro no pasa nada. GND, alimentación, RS conectado a masa, vamos a ver después de qué se trata. Y la diferencia es que en el otro teníamos data conectado, como tenemos acá, de TX a data. Y en este tenemos RESIP conectado al RX del Arduino Nano. Me faltó poner algo que básicamente es la pantallita OLED. Me faltó poner una pantallita OLED acá, que va al pin A4 y A5, que es el I2C. Pero bueno, nada, es el I2C que me faltó poner en la pantalla OLED. Después lo agregan ustedes. Nada, este es el circuito que yo implementé. Después las protecciones y algo más interesante. Bueno, esto es lo que yo les comentaba antes en lo que viene a ser el pizarrón. Tenemos el transceiver, que en este caso trabaja de manera correcta, CAN-TX, CAN-RX. Esto es para una comunicación half-duplex. Y en este caso, en el pin RS tengo dos resistencias de 0 Ohm. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad tengo que conectar una o la otra, no las dos juntas, porque sería un corto entre alimentación. O conecto una o conecto la otra. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, acá tengo un cuadrito que dice, modo de alta velocidad, conectar el pin RS a tierra. O sea, si yo pongo RS a masa, que es como lo tenía antes, es alta velocidad. Si lo pongo en modo control de pendiente en el flanco, esto es para ajustar pendiente de subida y bajada de la señal de salida. Y esto es proporcional a la corriente del pin RS. Por ejemplo, puse un ejemplo acá. Con un valor de resistencia de 10K, si yo pusiese 10K, el dispositivo va a tener una velocidad de subida aproximadamente de 15 volt por microsegundo. Y con una resistencia de 100K, el valor de subida va a ser de 2 volt por microsegundo. Eso lo tienen que ver ustedes según cómo van a trabajar ustedes en su línea de transmisión, con la velocidad que van a trabajar, etc. Y después, si lo pongo a positivo, básicamente es modo bajo consumo, por eso nadie lo pone a positivo. Normalmente todo el mundo lo pone a masa y chau. Si lo ponen a positivo, esto lo que va a pasar es que se va a entrar en modo bajo consumo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, fácil. Están trabajando con el microcontrolador. El microcontrolador cuando no transmite no hace nada. Entra en bajo consumo, se duerme y pone el pin RS a uno lógico para que se apague el sistema. Va, se apague, entra en bajo consumo. Básicamente es eso. Después, bueno, la salida lo que tenemos es el transformador de modo común que tenemos acá. El choque de modo común que es para, bueno, eliminar todo lo que se mide más. Una resistencia de amortiguación. Tenemos la resistencia de impedencia característica de 56 ohm por 2, ¿no? Esto era RT sobre 2 en cada una para llegar a los 120 ohms. Este es CT, el capacitor que va a trabajar junto con esta resistencia como filtrado. Los dos capacitores de filtro de línea. Y acá tenemos el SM712 que es un doble TBS. Y recién ahí salimos al conector. Acá iría, en estos dos, iría mi conector CAN, básicamente. Así que todo esto que está acá es básicamente una interfaz típica que se usa industrialmente para lo que es CAN. Algunos tendrán alguna variante más, agregarán algún componente más. Otros le sacan alguna parte. Pero, en definitiva, esto es lo que suele usarse. Bueno, ahora vamos a ver el código fuente que es bastante complejo. Y bueno, este es el fácil del código fuente donde tenemos la pantallita OLED. Todo esto es la pantalla OLED. Definir pantalla OLED, 128 por 64, la que estoy usando. Acá lo que hacemos es definir la WART a 250 KBPS. Todo esto es pantalla OLED, básicamente. Lo que hace es poner CAN, WART, LGPL, bla, 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 lo de siempre. Y después en el loop, son las 12 de la noche, perdón. Justo, la 0000. Bueno, nos fijamos cuando el puerto serie está disponible. Cuando está disponible, borramos la pantalla y ponemos ahí el mensaje leído hasta la barra N, o sea, hasta el Enter, y lo guardamos en la variable en el string, incoming string, y lo mostramos en pantalla. La verdad que no hay mucho más. Y vamos a ir al programa más complicado de todos, que es este, que básicamente lo que hace es, de vuelta, este es el transmisor, y lo que hace es setear la WART de 350 KBPS. SerialPrint, test, espacio, SerialPrint, barra N o LN. Variable i++, esto incrementa 1, 2, 3, 4, tal número que llegue, y desborda y explote todo. Así que eso es lo que hace. Y de este lado, espera ese valor, y lo pone donde está la variable, acá. No hace mucho más, la verdad. Lo muestra por puerto ser, y lo muestra en la pantallita OLED. Así que eso es todo lo que hace nuestro código fuente mágico ancestral del universo. A las 12 de la noche puedo hablar cualquier cosa, porque esta hora se me permite. Así que bueno, gente, espero que haya servido el video, que nada, que se suscriban al canal, que dejen un comentario, que compartan el video a alguien que le pueda interesar, y al que no le interese, también compártanselo, para que se mueva, aunque sea para que me putee, y me deje algún comentario mala onda, pero no importa, los comentarios sirven igual, aunque sean mala onda. Así que bueno, gente, no, ahora no por eso me van a empezar a putear. Bueno, nada, díganme si les interesó el video, si les parece útil, si lo van a implementar en algo, tengan en cuenta los que les comentaba al principio. Estoy moviendo las manos como un boludo, acá, como si me estuviesen viendo en la cámara y no me están viendo, pero bueno, son las 12 de la noche, tengo una cara de fiambre total, así que voy a parar el video acá, y nos vemos en un próximo video. Chau, gente.